...y esto se llama... ...Como la hiedra... ...y esto se llama... Puso el sol detrás de la pared El color del día ya se fue Un día más y nada cambiará Mi ilusión Querente será Como la hierba Entre las piedras Mi ilusión 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 No te haré el control Mi vida desperta y si eres cerrado viviré Como la hiela estoy presiendo Entre las sombras, paredes lluberan Y a mi alma viviendo Quiero estar, quiero entrar Como la hiela Es el cielo Tuve la hiela Estoy corriendo Tuve la hiela 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!